Abelardo informando sobre normas de seguridad en internet. Lola, ¿qué precauciones tomas para navegar en la red? Ah, pues Lola siempre está acompañada de un adulto de confianza para lo que necesite, sí. Pregunta siempre lo que no entiendas y usa un computador en donde tu familia y amigos lo puedan ver. Elmo siempre sabe qué va a buscar antes de navegar y nunca habla con extraños, ¿verdad Simona? ¿Verdad? Si tomas todas estas precauciones, navegar en internet será mucho más fácil y divertido. ¡Suscríbete al canal!